Es una causa propia. El contrabando es un flagelo que los comerciantes nacionales padecen a diario. Y ellos no pagan impuestos. Nuestros padres sí pagan impuestos. Los trabajadores pagamos impuestos. ¿Por qué dejan entrar tanta mercancía aquí a Colombia? ¿A son de qué? Un año de proceso judicial terminó en el cierre de 53 locales bajo proceso de extinción de dominio. Pues en este momento es un proceso que va a comenzar a llevar la Fiscalía General de la Nación los propietarios de los locales tienen que entrar obviamente a responder legalmente porque en estos lugares se utilizaban para vender cosas ilegales. En este caso contrabando. Miren, automáticamente las mercancías colombianas son de muy buena tela, de muy buena calidad. Se les da garantía. Los locales están facturando. Las empresas en el centro de Bogotá, todo se factura. Ese mito de que automáticamente es contrabando y que son cosas de mala calidad no existen. Aquí en el centro de Bogotá lo que se venden son productos de muy buena calidad. Esto demuestra que San Victorino obviamente es el centro por excelencia de la confección 100% colombiana. Luego de un esfuerzo de meses, los empresarios del sector textil de San Victorino consideran como un triunfo las acciones que se desarrollaron por parte de la policía al decomisar una cantidad de mercancía de contrabando que se encontraba en diferentes locales comerciales. Desde el centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, informó la ISBALI.